Buenos días, les cuento que anoche terminamos llegando cerca de las 9 de la noche, no despedí el vlog porque desde que yo llegué, miren, lo que hice fue a bañarme y a sentarme tranquilamente porque esta caminata que yo vi, o que vimos, viendo eso ya, bueno, me fue, ya estaba feliz, ya estaba divagando. Entonces, si, tenía un dolor de pie, ayer yo me sentía en conjunto con la cepillada que le di al mueble, por cierto, no les dije, si, el viernes, fue el viernes, no mentiré, el sábado, pues, si, el sábado, cepillé el mueble, ya, no se los clave, este día no hice vlog porque estaba limpiando así, echando agua con una manguera, y sudando, y fuñendo, entonces no quería estar pendiente también a una cama, porque lo que quería era terminar, por cierto, tengo que sacar el mueble, este, por lo menos al balcón, porque al parecer, o no, ya no, parece que si se secó, porque todavía, eh, ayer, y antes de ayer, cuando uno se sentaba, a pesar de que yo lo palpé muy bien, uno se sentaba y parecía, como que estaba mojado, porque me salían manchitas. También, lavé, el horno, que les había, pero déjame arreglar esto por acá, porque me voy a preparar mi desayuno, me voy a hacer, a ver, no hay de otra, porque no hay, es un panache. El decía que no hay de otra, porque no hay, eh, panache, la harina, la mezcla de panache, entonces, me voy a tomar esto más para atrás, para que se vea mejor lo que voy a hacer, entonces, no me queda de otra que hacerme mi abena. Yo lo he grabado mucho, porque la avena es como que me llena, oye, la avena también se está lleno, es un gran avena. Entonces, les decía que no me gusta mucho tampoco la avena, porque siento que estoy llena de demasiadas horas, y debido a la fibra que está en la avena, porque se aporta la avena, porque es como que me queda a veces pesada, y me infla, y eso no me gusta mucho. Pero no hay de otra, porque eso es lo que es. Yo uso, yo uso la leche de soya, o cualquier leche vegetal que tenga a la avena en este momento. Hoy voy a empezar a ir de nuevo al gimnasio, donde mi mamá viene, por ahí ya lo acercamos con el mercado, si tuve que aprovechar para mostrar, unas cositas para ver que hacer este panza de comida, por ejemplo, la avena. Vamos a ver. A ver, creo que me pasé con eso. Voy a echar otro chín de leche, para que no me vaya a quedar muy espesa, porque no me gusta así que me quede como, súper seca. Sigo un poquito, bueno. Entonces, les voy a ir mostrando, lo que yo voy usando, esto para no ensuciar, está para esto para confederte a los bichos. Entonces, la cejilla de maní, donde andan, de aquí, y el azúcar. Vamos a echarle la cejilla de maní. Por cierto, esto me recuerda un café frío que yo hago con la cejilla de maní, y eso, ¿sabes? Que me recuerda del café frío que me tomé ayer en Exposivado, muy bueno. No sé qué le agrega, pero sé que la café está todo mismo, pero le estaba dando eso. Estaba muy rico, porque tenía, les juro, parecía como si tuviera helado agregado, porque de hecho, el licuado que yo le estaba haciendo, está muy rico. Entonces, le quedaba como, en lugar de trocitos de hielo, parecía como si fuera helado que le quedaba. Estaba muy rico. Entonces, vamos a agregar fresas. Esto va a ser concreto, está aquí, ¿cuáles son de helado? Hoy es mi primer día de trabajo, oficialmente. Ya empiezo labores. Entonces, voy a ver si en algún momento, entre descansos y todo lo demás, también voy a ir dando el vlog. Es que voy a subir hoy. No sé si me están escuchando, ¿sí? Entonces, sí. También quiero ir editando el vlog, que voy a subir hoy, porque ayer domingo no subí. O sea, el domingo como que quizás no suba vlog. Vamos a ver. Pero ayer no subí porque yo siento como que la gente no ande ni eso. Entonces, quiero editar el del viernes, para subirlo hoy en la noche. Esta semana, quiero probar también un nuevo horario, subir los videos, porque quiero ver como que en el cuadro me conviene más. Y lo voy a subir en ese día en la noche. Entonces, entre un descanso y otro en el trabajo, voy a ir editándolo en el video, para que usted, como a eso de las 7 u 8 de la noche, en el canal, y ustedes lo puedan ver. Tengo que hacer eso antes de irme para el gimnasio, para dejarlo programado y que el solito se edite, digo, que se edite, ojalá, que el solito se publique. Y así de esa manera, como no voy a estar aquí en casa, a la hora que quiero que se publique, pues voy a estar en el gimnasio entre ustedes. Y ya no tengo esa preocupación de que tengo que ir corriendo, porque el video, no sé qué, no sé cuánto, a esperar que se esté ahora. Y vamos a volver. Y miren, así luce la avena, ya le desbarate las, las, como, las fresas, como más que se pudo. Y ya, ahí está. Vamos a comer ahora. Bueno, ya es la hora de comer, me di un pequeño aseo antes, y me puse mi ropa del gym desde ahora, porque voy a poner otra hora, ¿verdad? Sí, ya dentro de un rato, como en 2 o 3 horas, voy a ir al gym. Y esto es lo que me puse, esto con el mercado. De todas maneras, ahorita cuando vayan, me voy a poner un coloché por encima también, porque andar a pie aquí, de esta manera, es una tortura. Y aún así, aunque me pongo el coloché por encima, como que no es una tortura. Voy a repetir comida de ayer, porque todavía quedó. Entonces, ah, con la diferencia, no, déjame ver, porque quedó poca compañía. Yo voy a hacer una liga, pero chulísima, que ustedes van a ver a ver. Miren, la liga que voy a hacer es la siguiente, déjame mover esto un poquito más. Decidí que en lugar de estar grabando videos ahí, poniendo la música de fondo, mejor me queda ir hablando con ustedes, mientras hago lo que estoy haciendo. Entonces, miren, yo tengo una liga aquí, de arroces esos, dos nada más. Pero eso es lo que, como que, me llamó la atención. Aquí queda un poquito de arroz del otro día. Arroz con fideo, que Mami lo mandó. Ok, creo que eso es suficiente, ahora que no lo cuento. Entonces, sí, creo que es suficiente. También tengo que poner arroz de blanco. Entonces, le vamos a echar la bichuelita por encima. La misma bichuelita de ayer, que todavía queda. Ay, no, ya ha sido. Me voy a echar un poquito de abochuela para alimentar más mejor todavía. Ay, ya no tengo la boca de agua. Tengo hambre. Me encanta cuando mi apetito se pone bueno. Mi ocasión está tan lento, como no, que ni ganas de comérmela. Bueno, entonces, un poquito de la berenjena y sal de ayer que quedó. Y, también, carne de soya. Creo que con, estos dos pedacitos de espadrillo. Y, la ensalada lista. A mí no me gustan las cosas así frías para masticar, me refiero. Pero, para masticar, me gustan las cosas frías así, ya van a ver, porque como que me molestan las muestras. Quizás, eh, tengo alguna sensibilidad, que debería ir chequeando, por cierto. Pero, sí, entonces, todo esto, espérenme para que vean todo el proceso. Está todo muy real y orgánico. Entonces, todo esto, va para el micrófono. A ver, te voy a poner tres minutos para que se caliente bien, como si estuviera cocinada. Esta losa, la vamos a poner acá, para fregarla. Cuando yo termine de comer, no, te acuerdo de ir fregando la olla. Así voy hablando, tiempo. Lo voy a pegar ahora. No estoy segura si les hablé de esto hace un ratito cuando salí, pero tenía en mente hablarles de esto. Me gustan las nuevas responsabilidades que tengo en el otro departamento en el que estoy trabajando. Hoy, quizás, no estoy grabando mucho, aunque al final cuando viene a ver esto queda rarísimo. Pero no estoy grabando mucho, porque estoy como concentrada en activatarme, porque es el primer día, después del entrenamiento, que oficialmente yo esté trabajando en la nueva asignación. Hasta ahora me gusta mucho. Es un poco más de trabajo, que los departamentos donde yo estaba, pero a mí me gustan los nuevos. Me gustan como los nuevos retos, y además, es como diferentes cosas. No es muy monótono, eso me gusta también. Diferentes situaciones que se van presentando. Entonces, aún así, me dio tiempo a editar incluso el video blog que voy a estar publicando hoy. Lo bueno es que, ¿saben? Cuando los blogs, yo no tengo que poner música, sino que simplemente pongo clips de yo hablando, o cualquier persona que esté conmigo hablando, interactuando. Es más fácil para mí editar el blog de esa manera. Este me tomó, ya se me tuvo la comida. Este blog, vamos a buscar la comida. Este blog que yo edité, me tomó como media hora o 40 minutos editarlo. Aquí me va a salir una S de 40. O 40 minutos editarlo, lo cual estuvo ya bonísimo. Porque lo pude hacer en una pequeña pausa que tomé de trabajo. Entonces, ya ahí estaba regresándose, todo bien. Lo pongo a publicarse. Yo me lo pongo a subirse luego a YouTube. Y ya, entonces, lo programo para que se publique solo en la noche. Ahora, vamos a comer. Porque ya se hambre. Lo abogático hubiera caído bien con esta comida. Y ya, porque ya, ah, que caliente está esto. Vamos a comer. Cambio de planes. Yo tenía planeado como vestige. Ir a Ignacio hoy. Vamos a ir diciéndoles, mientras arreglo de esta lucha que la tengo acá. Ir a ir a Ignacio hoy, pero se supone que era, mi hermana y yo, vamos a estar ahí juntas. Ir a Ignacio. Es decir, la mamá de María Alejo. Pero ella tuvo un compromiso de último momento. Ella me hizo por siempre, no sé por eso. Entonces, esta mañana ya me dijo. Pero yo dije, ah, ok, esta mañana lo que vamos a hacer es que hoy yo me voy sola. Y mañana ya les enseñamos baños. Pues, ¿saben qué? Yo me desperté ahora, malísima de ir sola. Porque es que el gimnasio me queda como a 25 minutos. A 25 minutos de aquí me quedo caminando. Entonces, es como tan un poquito, un poquito de flojera poder caminar yo sola para allá. Por lo menos con la Leni, o mientras yo hago el hábito nuevamente de ir. Porque es que ya aprendí el hábito de ir al gimnasio. Y si no hago el hábito de ir, me gustaría ir por lo menos al principio. De nuevo, así a la mañana, ustedes saben, para que el ánimo regrese y tal. Entonces, ay, como que no se vaga y no quiere ir sola para allá. Entonces, lo que dije, ah, pues, ella está donde mami habla. Por eso es que voy a ir para allá a pedir un moto, un moto uve. No pedí de ir, pero mentira, no es por eso. Yo vi las dos tarifas, la de Vivi y la de Uber. ¿Y cuál está más económica? Uve. Entonces, por eso voy a ir, me voy a ir en esta. Y, si voy a estar una vez donde mami, a ver qué hago allá. Así, por lo menos, no tengo que estar pensando en hacer cena. Mira donde toda esta cantina, Mami, tengo que aprovecharla. Primero, tengo que estar pensando en hacer cena. Y tampoco estoy, no me voy sola para el gimnasio. Ya mañana sí vamos a ir. Porque ya creo que una vez me lo tienen un poco conmigo. El motor decía que venía en cuatro minutos cuando yo empecé a hablarles a ustedes o cuando salí de la habitación. Así que ya debe estar a punto de llegar. Déjenme ver. Si no me falta algo para llevarme. Creo que no hace nada, ¿verdad? Ok, ya dejé el vino también allí, que se va a aplicar todo un rato. Así que, me funda. Mi mochila. Pero la llevo más en el agregador. Porque ya no tengo tantas cosas. Yo debería llevarme mi brazo para beber agua. Si va a buscar mi brazo. Porque ahí como que yo me animo a beber más agua. Solo la mami. Y yo creo que ya ese motor está por llegar. Así que, seguimos ahorita. ¡Oh, no! Y me cambié de ropa tan muy bien. Esto, miren. Esto es este pantalón. Espérenme, para que lo vean mejor. Esta blusa es una de las primeras ropas que yo tuve para hacer ejercicio. Voy a dar un poquito para que puedan ver lo mejor. Una de las primeras ropas que yo compré para hacer ejercicio. La de las gimnasio. Pero si ya está. Yo creo que viene el motor ya. La de las gimnasio.